qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4T noticias si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información el día de hoy ya jueves 22 de junio del año 2023 vamos con la información pregoneros porque se concretó el día de hoy desde la suprema corte de justicia de la nación así votaron los ministros de la corte pérez dayán ríos farjad alcántara aguilar morales ortiz mena pardo rebolledo laines norma piña y arturo salí bar si la traición pues también por parte de el ministro arturo salí para el día de hoy nueve votos a favor del proyecto y dos en contra la ministra yasmina esquivel y loretta ortiz vamos a escuchar a favor del sentido la parte de consideraciones y anunció un voto concurrente también se escribimos en contra y con voto particular también se ortizan contra y con voto particular su ministro a irán morales a favor su ministro pardo rebolledo estoy a favor del proyecto con la mayoría de sus consideraciones pero no comparto algunas de las violaciones que se destacan en el mismo sin embargo las que sí comparto tienen el potencial de invalidante suficiente para sostener el resultado con el sentido del proyecto en contra de las consideraciones anunció voto concurrente con el proyecto apartándome de algunas consideraciones y reiterando mi voto en la acción en constitucionalidad veintinueve dos mil dos tres con el proyecto de acuerdo con el proyecto con el proyecto apartándome de algunas consideraciones del mismo y del estudio de algunas condiciones o causas que el ministro considerado invalidantes y que no no comparto pero el resultado como lo explicó el ministro pardo me llevan al al mismo resultado haré un voto concurrente y así fue como ustedes lo escucharon pregoneros hasta el ministro arturo salívar votó a favor de este proyecto que ya invalida totalmente este plan b de la reforma electoral esta vez fue la segunda parte vean lo que comentó arturo salívar mis estimados amigas y amigos pregoneros que se unió también pues a norma piña y a los demás ministros nueve votos a favor dos en contra vamos a escucharlo la señora ministra presidenta desde dos mil diez que fue la primera ocasión en que me tocó pronunciarme sobre el tema de violaciones al procedimiento legislativo he venido sosteniendo reiteradamente que este es un tema particularmente delicado que se tiene que analizar con cuidado y que solamente nos es dable invalidar un proceso legislativo cuando los vicios al procedimiento son graves y tienen un contenido invalidante que afecta el debate y la discusión deliberativa democrática porque porque me parece que de hacer lo contrario estaríamos en riesgo de afectar la división de poderes de poner en duda nuestra legitimidad pero además algo muy delicado si el debate democrático se respetó si minorías y la mayoría en un parlamento se pudieron pronunciar y debatir quizás invalidar un proceso cuando eso se respetó implicaría afectar la integración del órgano legislativo decidido por la ciudadanía en las urnas y darle a la minoría en una sentencia lo que se perdió o no ganaron a través del voto popular por eso he sostenido que solamente podemos invalidar las los procesos legislativos cuando hay violaciones graves al proceso legislativo cuando se afectó el debate democrático cuando las mayorías y las minorías en el congreso no pudieron participar en igualdad cuando no se respetó la forma de votación o cuando no fueron públicas estas discusiones y votaciones así he votado reiteradamente en todos los precedentes desde 2010 siendo congruente con esto me parece que este asunto en particular no supere el estándar que yo he sostenido desde entonces de tal suerte que votar en los mismos términos que lo hice en la acción de inconstitucionalidad 29 diagonal 2023 y sus acumuladas no por el cúmulo de violaciones procesales que se señalan en el proyecto que muchas de ellas considero que no tienen contenido invalidante sino por las razones que invoqué en el voto concurrente y en la sesión cuando se discutió este asunto de tal suerte que yo estoy en el con el sentido del proyecto y la invalidez se llega desde mi punto de vista por las razones que expresé en ese asunto que creo que no tendría caso volver a repetir el día de hoy gracias presidente gracias ministro saldíberto nunca fueron al fondo de todo este asunto de la reforma en sí simple y sencillamente invalidaron esta segunda parte también de la propuesta del presidente andrés manuel lópez obrador por 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 violaciones al procedimiento legislativo este fue el proyecto por parte de los ministros mis estimados problemas que votaron ya el día de hoy y pues ya decretaron prácticamente sepultaron ya totalmente el plan b de la reforma electoral pero bueno ya hay pues algunas reacciones por parte de los actores políticos de morena y sus aliados anuncia nueva reforma electoral ya vemos ahora a eduardo ramírez el nuevo coordinador de la junta de coordinación política mis estimados problemas y del grupo parlamentario de morena que quedó en lugar de ricardo morreal así lo anuncia que a partir del primero de septiembre impulsarán como prioridad en la agenda del próximo periodo legislativo una nueva reforma electoral que no aplicaría en dos mil veinticuatro sino hasta dos mil veintisiete vamos a escuchar la propuesta que nosotros vamos a insistir a partir del primero de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año dos mil veinticuatro va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el veintiuno al dieciocho de darse la aprobación de esta reforma es importante reducir los tiempos y me refiero al año dos mil veintisiete reducir los tiempos aire reducir los tiempos en la instalación de las juntas distritales federales en los trescientos distritos de igual forma uno de los principales impulsores por parte de esta reforma electoral de este plan b pues es el exsecretario adán augusto lópez hernández que ya se pronunció por esta cancelación del plan b electoral el poder judicial está podrido nueve ministros de la corte se convirtieron en tinterillos de ocasión volvieron a fallar a contentillo de los grandes intereses esto fue lo que dijo duramente en su contra adán augusto lópez hernández vamos a escuchar acaba de salir hace unos cuantos minutos una resolución de la suprema corte de justicia de la nación como siempre como lo han venido haciendo en los últimos meses nueve ministros de la corte se convirtieron en tinterillos de ocasión volvieron a fallar a contentillo de los grandes intereses imagínense ustedes San Luis Potosí es un estado con muchos migrantes y los migrantes aportan muchísimo a sus familias a sus pueblos son millonarios recursos que ahorran y que mandan del extranjero para contribuir al sostenimiento de sus familias pues a ellos en el colmo de los absurdos los ministros de la suprema corte de justicia de la nación le acaban de quitar la esperanza no van a poder votar la mayoría de los migrantes mexicanos sobre todo en los estados unidos porque son unos hipócritas los ministros ahora para que un migrante vote tiene que ir a hacer un trámite con su credencial de elector y la verdad es que solamente el 1% de los 3 millones de migrantes que hay en los Estados Unidos de los 33 millones de migrantes tienen su credencial de elector vigente y no les gusta acudir a los consulados porque muchos tienen el temor de que los persigan de que los señalen y en una de esas acaban hasta deportados la reforma electoral planteaba que pudieran votar con pasaporte con credencial de elector y con una cosa que se llama un documento matrícula consular que hicieran el secreto desde su teléfono iban a poder votar pues estos ministros le dijeron no utilizando el más absurdo de los argumentos intrometiéndose en la vida en las decisiones del poder legislativo dijeron los ministros ah es que no hubo tiempo suficiente para discutir y para conocer de la iniciativa mango el poder judicial en este país está podrido por eso tiene que haber una reforma judicial a fondo por eso va a iniciar la construcción de esa reforma a partir del año próximo también la ex jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum que fue una de las grandes impulsoras también de esta reforma electoral de este llamado plan B comentó lo siguiente en sus redes sociales afirma que va por el plan C luego de la invalidez de la suprema corte de justicia a esta reforma la aspirante a la candidatura presidencial por parte de Morena también se pronunció tras esta resolución de la suprema corte de justicia de la nación esto es lo que comentó en sus redes sociales el día de hoy la mayoría de los ministros de la suprema corte invalidaron el llamado plan B ni siquiera entraron a discutir el fondo ahí está lo que les comentaba hace unos instantes la verdad era esperable es ya sistemático su comportamiento ya saben vamos por el plan C a seguir haciendo historia esto fue lo que comentó Claudia Sheinbaum pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento mis estimados pregoneros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información ¡Gracias!